Esta madrugada, a las 4.46, se ha producido un nuevo terremoto de magnitud 5.1 en la escala Richard, localizado en la zona de Alborán Sur, a 73 kilómetros de Melilla. Se ha sentido con fuerza en la ciudad, pero no ha dejado daños personales ni materiales. En los minutos posteriores se han sentido réplicas de intensidades que oscilan entre los 2,4 grados y los 4,6, pero también sin consecuencias. Los servicios de emergencias, según el 112, han tramitado 12 incidencias menores. En la mayoría de los casos se han apreciado caídas de cascotes, de cornisas, como la del casino militar o de algún balcón, además de aparecer alguna grieta. Bomberos y los técnicos de la ciudad autónoma valoran ahora estos incidentes con especial atención a aquellos inmuebles que se dañaron durante el terremoto del pasado 25 de enero. Ha habido consecuencias que sean reseñables. Si es verdad que ha habido, porque lo podemos ver ahí mismo, ¿no? Alguna caída de cascotes en algún edificio, concretamente en el casino militar, en algún otro edificio privado. Sí ha habido llamadas por parte de algunos usuarios, propietarios o inquilinos de viviendas que ya habían sufrido consecuencias en el seguismo del pasado 25 de enero. Viviendas, muchas de las cuales están incluso apuntaladas, con lo cual supongo que los servicios técnicos de la ciudad autónoma o los externos que se contraten al efecto volverán a revisarlas, por si se ha podido producir algún agravamiento de la situación que ya había. Y alguna llamada al 112, pues más bien con alguna preocupación, pero con carácter de ansiedad, ¿no? De preocupación por lo que había ocurrido. Gracias.